Hola, por fin nos conocemos. ¿Cómo te llamas? Elena. Encantada de conocerte, Elena. Bueno, primero deja que me presente. Soy Yena, una de las BFF. Conmigo podrás hablar siempre que quieras. ¿Qué te parece? Bien. Oye, ¿quieres que te presente a mis amigas? Sí. Genial. Mira, aquí tienes a mis amigas. Somos 6 BFF, aunque contigo ya seremos 7. Somos un grupo de amigas muy guay. Ya verás que sí. Te cuento un poco. La que está a mi lado, la que tiene el pelo. ¿De qué color tiene el pelo? Azul. Eso es. La que tiene esa melena larga de color azul clarito. Ella es mi amiga Crystal. Es tremenda, no le da miedo nada. Pero además es una bromista. Le encanta sacarnos fotos a todas. Pero sobre todo le encanta bailar. ¿A ti te gusta bailar, Elena? Sí. Qué bien. A mí también. Venga, que sigo. La que tiene a su lado. La que tiene las botas. ¿Cómo te diría? ¿A quién te recuerdan esas botas? A Yena. Ajá, exacto. No te he pillado, ¿eh? Esa soy yo. Soñadora y creativa. A veces me dicen que soy un poquito despreocupada. Pero en realidad ayudo a todas cuando se meten en líos. Pues la que está a mi otro lado, ella es Doty. Mi amiga Doty. Ella es súper cariñosa. Le encantan los animalitos. De mayor quiere ser veterinaria. La siguiente, la que va toda de Lila. ¡Ay! ¡Cómo me gusta el Lila! Bueno, lo que te decía. La de Lila es Phoebe. Mi amiga Phoebe es la BFF más calmada de todas. Ella es muy mística. Elena, ¿sabes lo que significa mística? No. Pues, es alguien como ella. Que le gusta la calma. Hacer yoga, disfrutar del silencio mientras escucha música a la luz de unas velitas. En fin, todo tranquilo y sin ruidos ni discusiones. Aunque bueno, a nadie le gusta discutir, ¿verdad Elena? ¿Tú discutes mucho? No. Ya, bueno, sigo. La que nos guiña un ojo es Estela. Ella es fantástica. Es muy guerrera. Si algo cree que no es justo, lucha para cambiarlo. No es nada cariñosa. Pero siempre nos ayuda en todo. Odio los abrazos. ¿A ti te gustan los abrazos, Elena? Sí. A mí también. Y por último, pero no menos importante. Mi amiga Katie. Katie es la mejor jardinera. Le encanta estar rodeada de flores y sabe todos los tipos de flores que hay en el mundo. Y ellas son mis mejores amigas. Lo que en inglés decimos. Mis best friends forever. Que en corto sería, Miss BFF. ¿Qué te han parecido? ¿Te apetece ser una de las nuestras? Sí. Es que somos guays, ¿eh? ¿Cuál te ha gustado más? Tú. Tú. Fantástico. Pues ya lo sabes casi todo de nosotras, Elena. Ahora te invito a que descubras nuestras aventuras en quitus.com. Si te han gustado mis amigas, nuestra serie de dibujos animados en quitus.com te va a flipar. Te esperamos por allí. Hasta pronto, Elena. Hasta pronto.